Mateo 24 Voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 13 Mateo 24 desde el verso 3 hasta el verso 13 voy a leer Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy al Cristo y a muchos engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Amén Por favor tomen su lugar Estamos hablando de una batalla Aunque a usted y a mí no nos parece La iglesia desde el mismo momento que un creyente Entrega su vida a Cristo La iglesia entra en batalla Cuando usted se incorpora a la iglesia No de nombre No nominalmente No porque vino aquí y dice Yo voy a la iglesia No cuando usted se incorpora a la iglesia Estoy hablando se incorpora realmente Que es cuando usted le entrega su vida a Cristo Usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador Pasa y hace un acto público de fe Y luego usted le dice al Señor De aquí en adelante tú eres mi Señor Y no voy a vivir de acuerdo a mis propios pensamientos Sino de acuerdo a tu palabra Y aparte de eso comienza a vivir esa vida cristiana Entonces ya viene a ser parte de la iglesia A partir de ese momento Usted se convierte en un soldado Que está en guerra No es posible Ser parte de la iglesia Y no estar en guerra Si a usted no le gustan los problemas Se equivocó Aquí no era Alguien dice Yo vengo tarde Y me voy temprano Que a mí no me gusta meterme en problemas Usted se metió en problemas Desde el día que le entregó Su vida a Cristo Porque está en guerra Si no le gusta Lo lamento Pero yo no soy un pastor Que esté aquí para decirle cosas bonitas Estoy aquí para decirle lo que Dios dice El problema es que algunos de nosotros Queremos vivir en una guerra virtual En una guerra de muñequitos Con soldaditos de chocolate Y nosotros No estamos en una guerra virtual Estamos en una guerra de verdad Por eso Usted notará Que la iglesia Llega un momento Que usted se Uy pero como que se hubiera levantado Una oleada de esto De aquello De lo otro A veces Se juntan Dijo alguien El hambre Con la necesidad O sea Se acumulan Una serie de cosas Porque estamos en guerra ¿Cuál es la diferencia? Que esta guerra Que nosotros Libramos Es una guerra Diferente A la que usted Esperaría No es una guerra Convencional El diablo Que el Señor Lo reprenda No se aparece Como lo pintaban En las cajitas De fósforos ¿Cómo lo pintaban? Lo pintaban Un señor así Con una quinta Extremidad Aquí ¿Cierto? Y con un Tenedor O un trinche Como llamaría Algunos De tres garfios O de cuatro Dispuesto Y con unos ojos Así rojos Y ya que se llevaba A la persona Por delante En trinche Ese No hermanos Mire Si el diablo Se presentara así Botando ojos Por los ojos Candela Por los ojos Y así Con el trinche Y así Con esa quinta Extremidad Y así Que usted Lo identifique Hermano Hasta el más Perezoso De nosotros Se levanta A orar Y a reprender En el nombre Si o no Hasta el más Dormido En el nombre De Jesús Diablo Fuera Fuera Y usted Entra en avivamiento Porque no quiere Que se lo lleven Con el trinche Así es Así es Siempre será así ¿Cuál es la diferencia En esta guerra? El diablo Nunca se le va a parecer A usted Con esos ojos Así rojos Con esa quinta Extremidad Y el trinche En la mano ¿No? Por eso Es diablo Hay un proverbio De la calle No en la biblia Sino de la calle La gente dice El diablo Sabe más Por viejo Que por diablo O sea Él tiene Miles de años De experiencia Dándole problemas Al ser humano Miles de años Y en todos Esos años Ha aprendido Muchas cosas Y es Que la mejor manera De hacer la guerra Es como nosotros La llamamos aquí En términos de acá La guerra sucia Una guerra Donde no hay normas Una guerra Donde no hay leyes Una guerra Donde todo se vale Como diríamos En una forma Muy criolla Muy nuestra Voy a hablar De la forma Como hablamos aquí En Colombia De una manera Cruda Puño Pata Uñas Muela Lo que sea Lo que sea El diablo Que el Señor Lo reprenda Jamás Le tendrá compasión A nadie Por eso es diablo Por eso es diablo La escritura Dice A sus presos Nunca Les abrió La cárcel No le importa No Como usted Aquí se habla De que De humanizar La guerra ¿Se ha oído eso? Yo lo oigo Los términos Bueno Gloria a Dios Hay que Humanizar La guerra Hay que Matarnos Más humanamente Porque una guerra Es para matar ¿No? Pues entonces Hay que humanizar La guerra Hay que matarnos Más humanamente No sé cómo era eso Pero La guerra sucia No tiene contemplaciones Todo es válido Y esa es La situación En esta batalla Contra el diablo Que el diablo Está En una guerra Sucia Contra La iglesia Contra el creyente Que el Señor Lo reprenda Mire Apocalipsis En el capítulo 12 Nos da Una descripción De lo que realmente Está pasando Y yo les aclaro Siempre hemos Estado en guerra Pero Esta época Es una Una época Final Y por eso Se ha incrementado Una cantidad De cosas Que hasta las personas Que no son creyentes O que no pertenecen A la iglesia Le dicen a uno Pero es que pastor La vida ha cambiado Mucho Cuando yo Yo recuerdo Cuando yo era niño Mis abuelos Dejaban la puerta abierta Nadie se metía A las casas Uno no tenía Que ponerle tantas rejas A las casas Las cosas Eran de otro tamaño Eran de otro color Había respeto Había esto Se respetaba A los profesores En la escuela La gente tenía Mucho cuidado Había respeto A los padres Había que había Si había 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 Pero de repente Ha sido Como una explosión Cierto Como una cosa Se lo voy a leer Aquí Que es lo que pasa Miren Apocalipsis Capítulo 12 Verso 7 Hasta el Verso 12 Dice Después hubo Una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón Y sus ángeles Hablando del diablo Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar Para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual Engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora Ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene Poco tiempo Ahí Es que está La clave De todo eso ¿Dónde está la clave? En que el diablo Siempre que lo nombramos Decimos el Señor Lo repreta Eso sí Sonará Sonará a mucha Repetición Pero que el Señor Lo reprenda Una y un millón De veces Y todas las miles De millones De veces Que sea necesario Pero el diablo Cuando percibe Que el tiempo Lo van a tirar Lo van a tirar Al abismo Lo van a encerrar Por mil años La venida La venida de Cristo El diablo El diablo El diablo sabe Cosas que lo van a tirar De Dios De Dios Y lleno del Espíritu Santo Usa la autoridad Creo que se llama Habitación ¿Tiene mamá? ¿Tiene mamá? ¿Cuál es? La mujer toda temblora ¿Usted es la mamá? Sí Venga Hace aquí un momentito Digo Esta china ¿Por qué está así? Y yo no sé Pastor Esta Esta muchacha Se me ha Vuelto así De la escuela Y le digo Y por si acaso Usted Es creyente Asiste a la iglesia Y le ha entregado Su corazón al Señor Bien Se quedó mirando Y le digo No vaya a ser Que usted es descarriada Que sí Digo ¿Y por qué dejó De caminar con el Señor? Pastor Las cosas de la vida Le digo ¿De la vida O del corazón? Bueno También del corazón Digo Mire Vamos a hacer un negocio ¿Usted quiere que el Señor Sane a esa muchacha Y la libre de otra vez? Sí Primero que usted tiene que hacer Es arregle su vida Con Cristo Porque Lloro por esa muchacha La muchacha queda libre ¿Quién la ayuda De ahí para allá? ¿Qué ejemplo Le está dando usted A esa muchacha? Y ella comenzó a llorar Porque sabía ¿De qué le estaba hablando? Yo había Se había apartado Reconcilió su vida Con el Señor En ese momento Y luego le dije A ver Cuénteme la historia No que esta muchacha En la escuela Parece que pusieron a jugar Con las otras niñas Y con unas tijeras Y con unas tijeras No sé qué Unos papeles Y ya uno sabe La dichosa tabla Esa y un montón De cosas Y no es que En la escuela Hay como trece Muchachas más Del mismo salón Igual que ella Quedaron todas Digo pues Hablemos de esta Y esa que está allá No esa es la hermanita De ella ¿Y por qué? Que cuando ella se pone así Le da también a la hermanita Yo bueno Mire vamos a hacer un negocio Vamos a orar ahora Pero usted Se va a encargar De servirle a Dios Estas chinas Tienen que servirle a Dios Para que sean libres De verdad ¿Estamos? Estamos Suéltela pastor Suéltela Porque están teniendo Como entre 10 Y 10 llaneros Y le digo ¿Cómo se llama? Julana Y digo Nada de aullar aquí Escúcheme Fulana de tal Jesucristo vino Para hacerla libre Nada quiero aquí Respuestas de ninguna clase Jesucristo vino Para hacerla libre ¿Me oyó? Abra los ojos Jesucristo vino Para libertarla Usted no es dueña Los demonios No son dueños de usted Es Jesucristo Le resumo la historia La muchacha Quedó libre La otra china También se pararon De ahí Se entraron al culto A seguir el culto El Señor Tiene el poder Para libertar El diablo Sabe que Jesucristo Es el Señor Así los médicos No puedan explicar eso Entonces Como el diablo Sabe que Jesucristo Es el Señor Y se da cuenta Que le queda poco tiempo Lógico que se lanza Que dice ahí la Biblia Con una gran ira Hay de los moradores De la tierra Porque el diablo Viendo que le queda Poco tiempo Se ha lanzado Como con unos Deseos Enormes Por eso es todo Lo que usted ve Por eso es que usted ve Todas las circunstancias Que se ven En el mundo Es el diablo Que el Señor Lo reprenda Se ha lanzado Con gran ira Contra toda la humanidad Incluyendo la iglesia Incluyéndolo a usted Con gran ira Contra usted Y él no anda solo Él anda con toda Su jauría de demonios Que el Señor Lo reprenda Entonces tenemos Que mirar eso Porque eso es Lo que causa Que el mundo Y la iglesia Enfrenten las cosas Que usted De alguna manera Usted dice Pero no me puedo Explicar Pero por qué Pero no hay Una razón Mire En esta cuestión De esta batalla No busque razones Solamente Recuerde Que está en una batalla Y que en esta batalla No se pelea Con armas carnales Que esta batalla Es contra el diablo Sus armas Tienen que ser Espirituales Usted tiene que Buscar a Dios Tiene que llenarse De Dios Tiene que llenarse De la palabra De Dios Tiene que orar Más Tiene que estudiar Más la palabra Tiene que asistir A la iglesia A los cultos Y no a charlar No a chatear En el celular Es a buscar Al Señor No a calentar La silla Es a aprender Para practicar Si quiere Que le vaya bien Si quiere salir Victorioso Si no quiere Que se lo lleven En ese trinche ¿Cuánto me están Entendiendo? Es por causa De que el tiempo Es final Que la cosa Es así Incluyendo La iglesia Siente el embate Digo Incluyendo La iglesia Siente el embate ¿Usted no ve Que hoy sucede Dentro de la iglesia También cosas Que no sucedían Antes? ¿No ha notado? Y con mayor frecuencia Ese es el embate Del enemigo Que el Señor Lo reprenda O sea Él viendo Que le queda Poco tiempo ¿Y por qué El enemigo Se tira De una manera Como Con tanta hazaña Contra la iglesia? Hombre Porque el diablo Que el Señor Lo reprenda Un millón de veces Él sabe Que el Señor Jesucristo Le dio a ustedes Del poder Y la autoridad Él sabe Que el Señor Jesucristo Le dio a usted Como hijo de Dios Poder y autoridad Si Él está seguro ¿Cuál es entonces El deseo? Sacarlo de combate No importa Que esté todavía Asistiendo a la iglesia Pero fuera de combate Un boxeador Puede estar en el ring Pero ya noqueado Los dos boxeadores Se enfrentan Dentro de un ring Pero después Que ya esté noqueado Ya no hay nada Que hacer El otro Baila al lado De él Y levanta la mano Ya está noqueado Ya está noqueado El otro Sacarlo de combate Es la técnica Del diablo Que el Señor Lo reprenda Sacar de combate A la iglesia Sacar de combate Al creyente Así siga yendo Así siga yendo a la iglesia Pero fuera de combate ¿Por qué? Porque ya no va a pelear Contra él Porque usted tiene autoridad Y yo le cuento una cosa Una iglesia consciente De su autoridad Viviendo la palabra Llena del Espíritu Santo En comunión con Dios Esa iglesia Le hace daño A las tinieblas Seguro que si Le hace daño Hasta el creyente Más pequeño Le hace daño A la iglesia Al diablo El creyente Más pequeño En la iglesia Le hace daño Al diablo Cuando está Como es ¿Se acuerdan De los viajes Misioneros? Ah yo recuerdo En aquel pueblo Que yo les dije Bueno vayan Y ya les explico Como es Y salieron a evangelizar Y recuerdo Que había ahí En esa casa Los hermanos Me contaron De pronto aquí estén Los que fueron Partícipes de ese momento Van Y yo les dije Cuando oren Por la gente Que quiere entregar Su vida a Cristo Pregunten Si hay algún enfermo Y si hay algún enfermo Deja que si les permiten Orar por la persona Y si les permiten Oren en el nombre De Jesús Y recuerdo Que este caso Particular Que los hermanos Me dijeron Pastor Y después que esto Dijimos Se había un enfermo Y nos dijeron Que sí Que un muchacho Que no podía comer Ya por tiempo Cuando veía la comida Ay se ponía enfurecido Y la tiraba Y Endemoniado Y le dijeron A la señora Pues nosotros Queremos orar Por él Pero le prepara Comida Para que le dé Comida después Y les resumo La historia No salieron De ahí Los hermanos Contentos A contar Como el Señor Había librado A la persona Y allá quedó El muchacho Comiendo Tranquilo Y toda esa gente Iba a las campañas Eso es lo que El diablo No quiere que pase El diablo Le tiene miedo A eso Ganar almas Para Cristo Mostrar el poder De Dios Una cosa terrible El creyente Más pequeño Mientras está En comunión Con Dios Mientras entiende La palabra Mientras esté Lleno del Espíritu Santo Mientras se mantenga Donde es Hermano Le hace daño Al diablo Le hace daño Porque ese creyente De verdad Genuino Como está Ese creyente Su solo testimonio Ya es Un arma En las manos Del Señor Solamente El testimonio Un testimonio Santo Un testimonio Agradable A Dios Un testimonio Que se puede Vivir en santidad Solo eso Sin decir El resto De cosas Usted sale Usted habla Usted le dice Al amigo Usted le testifica A otro Usted ora Por el enfermo Usted ora Por el endemoniado Usted usa Lo que Dios Le ha dado Para ganar A otros Para Cristo Eso es tremendo El diablo Se ha lanzado Con esa hazaña Contra el mundo Y contra la iglesia Déjeme decirle Que en este momento Lo que está pasando En el mundo entero Dice a gritos Que ya Cristo Está por venir Mire las palabras Del rey de Jordania En estos días Ustedes saben Todo el problema Del medio oriente El famoso Estado islámico Que en inglés Se le llama Isis Y en español EI Estado islámico Que supuestamente Es un califato Creado recientemente Por un grupo De terror Y entre todas Las cosas Que han pasado Pues mataron A un piloto Jordano Piloto de la aviación De Jordania Que fue Su avión Derribado O cayó Como sea Y a él lo apresaron Y como lo asesinaron Pues en una Jaula Lo pusieron A jaula Metálica Y al lado Candela Le echaron Candela Y lo quemaron Vivo Y lo grabaron Y se lo mandaron A todo el mundo Para que la gente Supiera como se mueren Los enemigos De ellos Ah pues el rey De Jordania Esa misma noche Mandó a ejecutar A unos que estaban Presos de parte De ese grupo De terror Pero también Dio estas palabras En esta semana Que pasó Esto ya es La tercera guerra Mundial Sea cierto O no es cierto Las naciones Ya presienten Esa situación En este momento Hermanos Europa tiembla Ustedes saben El problema Que hay ahí Latente Rusia Hermano La gente Subestima Las cosas No subestime Las cosas Rusia En este momento Le está O sea De alguna manera Quiere que reviente La cosa Por algún lado ¿Por qué se da Uno cuenta? Hombre Porque las palabras No son las que valen Sino los hechos ¿Y por qué Noruega Se queja Y Suecia Se quejan Cada dos o tres meses De que Les llegan Submarinos Y no No se han Atrevido A decirlo Por nombre Propio Para no Hacer Estallar La guerra De que Hay unos Submarinos Extranjeros ¿Por qué Inglaterra Porque quien Brinda el apoyo Para todo El desarrollo Del programa Nuclear De Irán Es Rusia Etcétera Yo no soy Un experto En político Pero esto No se necesita Hacer Un PHD Cualquiera Cualquiera Que tenga Cuatro Dedos De frente Suficiente Como para Saber Que el Abecedario Comienza Con la A Se da Cuenta Que las Cosas No están De buen Talante Y luego Llega Rusia Y de alguna Manera Presiona Se anexa Un pedazo De Ucrania Y dice Y voy Para allá Y a cada Rato Y voy Con tantos Camiones Y voy Con Ustedes Se dan Cuenta Y se Dieron Cuenta Que derribaron Un avión Civil El año Pasado Sabiendo Que era Civil Porque en Eso Nunca Habrá Equivocaciones Los Radares Detectan Que tipo De aviones Aunque usted No lo Crea Porque Los aviones Civiles Son Más Grandes Tienen Unas Formas Específicas Emiten Unas Señales Específicas Muy Diferentes A las Que emite Un avión Militar Un avión Casa Un avión Bombardero Un avión Militar Es mucho Más Pequeño Con unos Motores Mucho Más Potentes Que vuelan A mayores Alturas Etcétera Etcétera Entonces Ese avión Fue derribado A conciencia De que se Estaba derribando Un avión Civil Con más De doscientos Pasajeros A bordo ¿Por qué? Porque En el oriente Hay en este momento Intención De que estalle La guerra Y si es Esa es la verdad Verdadera Usted cree Que las palabras Alcanza Hay gente Que se vive De los discursos Ay que habla Bonito Y que miradito Tiene Esto no tiene Que ver Con miradas Ni con palabras Tiene que ver Con hechos Con realidades Y luego Irán Ha dicho Tan pronto Podamos Nosotros Tenemos que Borrar a Israel Del mapa Pero Israel Ha dicho Nosotros No podemos Esperar A que nos Peguen Primero Y en estos días Se coló Una conversación Del primer Ministro Y que revuelo Oiga Porque Los israelíes Han dicho Ya nos Dieron una Vez Hasta que Nos Casi Nos exterminan Más de Cuatro millones De judíos Murieron Durante Esa Segunda Guerra Mundial En los Diferentes Campos De concentración Incluyendo Treblinka Y otros Más En diferentes Áreas De Alemania De Polonia De lo que Era la Europa Oriental Nosotros No podemos Esperar A que nos Hagan Otra vez Lo mismo Y ustedes Saben Que Israel También Es potencia Nuclear Y ustedes Saben Que Israel Ya una Vez Atacó A Irak Hace Años Porque Irak Tenía Un programa Similar Y también Tenía Las mismas Intenciones Y en este Momento Hay una Serie De conversaciones Alrededor Del mundo Tratando De convencer A Israel De que No es Cierto Pero Los Israel Dicen Ya Ellos Tienen En su Mano La Capacidad Y el Suficiente Uranio Enriquecido Y la Forma Y toda La Cosa Tecnológica Para Producir Su Arma Nuclear Y a Nosotros No nos Pueden Borrar Usted Me Entiende Lo Que Quiero Decir Acaban De Importar Nuevos Equipos De Defensa Antiaérea Trabajaban Con Los Misiles Patriot O Misiles Misil Misil Contra Misil No sé Cómo Le Llamarán En Términos Militares Ahora Están Trabajando Con El Misil Arrow Pero Los Iraníes Dijeron A Nosotros No Nos Importa Tenemos 11.000 Misiles Mirando A Israel Y Estados Unidos No serán Nucleares Pero Son Misiles Y Esos No Pellizcan Pasito Pellizcan Duro Hermano La Gente A veces Uno Se La Pasa Solo Paseando Y Yendo A San Andrés Todo Incluido Porque Esa Esa Vida Todo Incluido Comer Y Beber Que Mañana Moriréis Y Se Olvida La Gente Si Si es Cierto No Podemos Echarnos A Morir Tenemos Que Seguir Comiendo Tenemos Que Seguir Haciendo La Vida Normal Mientras Cristo Viene Pues Yo No Me Estoy Refiriendo A eso Me Refiero A la Persona Solo Complaciéndose A sí Mismo Y Se Olvida De la De la Época En la Que Está Y Se Olvida De lo Que Realmente Está Pasando Y No Estoy Hablando Por Irán No Estoy Esto Está Listo Señores Esto Está Listo Y El Señor Prometió Cuando Estas Cosas Sean Así Cuando Ya Todo Esté Listo Él Dijo Yo Volveré Por Mi Pueblo Porque Él Lo Dijo En El Libro De San Juan Capítulo 14 Yo Me Voy A Preparar Es Un Lugar Y Cuando Ya Esté Todo Organizado Ya Sea El Momento Vengo Y Me Lo Llevo Conmigo Así Nos Digan Locos Dígan Lo Que Quieran El Señor Lo Dice En Su Palabra Y Todas Las Cosas Apuntan A Que Todo Ya Está Preparado Por Eso Esa Presión Del Diablo Usted No Ha Notado Ahora Hablemos De Otras Cosas Ahora No Hablemos De Guerras Hablemos De Esto Mire Estados Unidos Supuestamente La Nación Cabeza Del Cristianismo Occidental Fundado Sobre Las Bases De La Biblia En Los Billetes Decía En Dios Confiamos La Constitución Basada En Muchas Partes De La Escritura Que Dice Ahora Estados Unidos Hace Tiempo En Estados Unidos Por Ley No Se Puede Orar En Una Escuela No Se Puede Llevar Una Biblia A La Escuela No Es Prohibido No Se Puede Nombrarles A Dios En Las Escuelas De A Los Muchachos Porque Es Violarle A Los Muchachos Su Libre Desarrollo De La Personalidad Pero Acaban De Aprobar Llevar Biblias Satánicas A Las Escuelas Se Promueve Harry Potter En Las Escuelas Se Promueve El Uso Ahora De Las Drogas Recreativas Se Aprueba Que se Puede Llevar Hasta Tantos Gramos Ya Hay Empresas Produciendo Marihuana En Determinados Estados De Estados Unidos Se Aprueba El Matrimonio Entre Personas Del Personas Sexo Y Todo El Gran Desastre Que Usted Ve Que La Nación Está Llevando Producto De Su Descarrío Y Su Rebelión Contra Dios Promoviendo Toda La Basura Que El Diablo Vomita Desde El Infierno Que El Señor Lo Reprenda Otra Vez Yo Me Sentí A La Vez Cuando Leí En Los Periódicos Que Tuvieron Que Aprobar Por Ley Que Los Militares Tenían El Derecho A Ser Personas De Distintas Tendencias Sexuales Se Está Hablando Con Cuidado Y Que Tenían La Obligación De Aceptarlos Tal Y Como Eran Hoy Día Aparecen Boxeadores Cantantes Políticos Artistas Y Actores Y Todo Tipo De Personas Dirigentes Dirigentes De Segundo De Tercer Rango En Los Estados En Las Naciones Y Hay Una Promoción De Este Tipo De Situación Que La Gente Le Llama Que Es Como Haber Creado Un Tercer Sexo Pero Jamás Lo Será Porque Dios Hizo Solo A Un Hombre Y A Una Mujer Y En Inglés Se Dice Dios Creó Adam And Eve He Didn't Create Steve En Dicho En Otras Palabras Dios Creó Adán Y A Eva No Creó A Un Esteban En La Metad Y Es La Situación Actual Del Mundo Y Cuál Es Para Empeorar Las Cosas Entonces El Resto De La Sociedad No Tiene Derecho A Hablar Ahora Hay Que Hablar Con Mucho Cuidado Porque El Resto De La Sociedad No Tiene Derecho A Hablar Pero Los Que Sean De Esa Tendencia Tienen El Derecho A Hablar A Salir A Las Calles A Hacer Una Parada A Hacer Un Desfile A Gritar Contra Todo El Mundo A Gritar En El Senado A Gritar Todo El Mundo De Ellos Pueden Gritar Los Un Pueden Hablar Son En Resto De La Sociedad No Reconocerlos Hoy Día No Reconocer Eso Como Algo Normal Real Y De Buen Gusto Es Ser Retrograda Según La Forma De Pensar De La Sociedad O Por Lo Menos Lo Que Nos Quieren Imponer A La Sociedad Actual Que No Reconocer Eso Como Algo De Buen Gusto Es Ser Retrógrada Pero Que Apoyar Todo Eso Es Ser Progresista Oh Que Progreso Progreso Hacia El Infierno Que Situación Tan Terrible Pero Esto Es Sencillamente Señores Y Señoras Una Forma Clara Y Evidente De Demostrar Que El Señor Jesucristo Está A las Puertas Que El Diablo Se Ha Lanzado Con Gran Ira Contra La Tierra Contra Las Naciones Y Aún Contra La Iglesia Y Que Usted Y Yo Tenemos Que Reaccionar Y Tenemos Que Ponernos En Pie Y Pelear La Batalla Espiritual La Batalla De Oración La Batalla De Clamor La Batalla De La Santidad De Dios La Batalla De La Búsqueda De Dios La Batalla Del Estudio De La Palabra Del Señor La Batalla De Predicar El Evangelio La Batalla De Anunciar Que Jesucristo Es El Señor La Batalla De Hacer Sentir Que Dios Tiene Un Pueblo En La Tierra Hasta El Último Instante Segunda De Timoteo Nos Describe Este Ataque De Esta 3 Del Verso 1 Adelante Dice También Debes Saber Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A Los Padres Ingratos Impíos Sin Afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De Lo Bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De Los Deleites Más Que De Dios Que Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella A Estos Evita Mire Cómo Describe La Batalla Se Da Cuenta Que El Diablo No Viene Con Un Trinche De Tres Garfios Se Da Cuenta Que No Viene Con Unos Ojos Rojos Se Da Cuenta Que No Viene Con Una Quinta Extremidad Mire Cómo Se Aparece El Diablo Para Entorpecer La Vida De La De Las Personas Y La Vida De La Iglesia Porque Esto Está Hablando De Gente Así Que Aparecerá Dentro De La Iglesia De Siempre No Es Que Va Aparecer Mañana Eso Es El Pan Nuestro De Cada Día Hoy Mire Cómo Lo Dice Dice Avaros Primero Dice Amadores De Sí Mismos Amadores De Sí Mismo Es Que Amala Complacerse A Sí Mismo Satisfacción De Sus Propios Placeres Sus Propios Deseos Sin Importarles Nada A veces Uno Va Entrando A Un Barrio A Un Lugar A Un Condominio Apartamento Usted Encuentra En La Esquina Un Grupito Sin Importar En Nadie Le Atraviesan A Usted Motos Carros Lo Que Sea Usted Puede Ser Muy El Dueño Y Eso Puede Que No Sean Ni De Ahí Pero Vaya Y Dígales Algo Tienen Cerveza En Mano Cigarrillo De Una Cosa Y Cigarrillo De Otra Algunos Se Notan Hasta De Raro Aspecto No Con Una Sonido Que Traen En Un Carro En Una Motocicleta Todo Volumen Le Están Estorbando A usted La Entrada A su Casa Dígales Algo Dígales Algo Y usted Va Recordarlo Amadores De Sí Mismo Pero Eso Sucede También Dentro De La Iglesia Avaros Que Quiere Decir Una Persona Que Está Lleno De Deseo De Todo Para Él Luego Dice Soberbios La Soberbia La Altivez Son Demonios Que Se le Ha Metido A la Gente La Gente No Sabe De Eso Ese Es El Trinche Del Diablo Que Usted No Lo Crea Es El Trinche Con El Que Se Lleva A La Gente Demonios De Soberbia Usted No Ve Que No Se Le Puede Hablar A Nadie Los Profesores En Las Escuelas Tienen Que Tener Guardaespaldas Y En La Universidad Ni Se Diga Si Iba Pasando Un Día Con El Vehículo Por Una Calle Que Llaman La Calle De Los Estudiantes A La Hora De La Salida De Los Estudiantes Sin Decir Nada Solamente Me Paré Y Dije Están Saliendo Los Estudiantes Hay Que Tener Respeto Ay Dios Quien Dijo Miedo Comienzan Los Golpes Contra El Carro Porque Solamente Porque Si Porque Son Ellos Porque Están Saliendo Los Estudiantes Nosotros Somos Los Estudiantes Y Aquí Nosotros Golpeamos Pegamos Insultamos Decimos Se Da Cuenta Que No Es Mentira Ese Es 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 El Trinche Con Que El Diablo Se Está Llevando La Humanidad La Soberbia Eso No Es Solo Los Estudiantes Usted Vaya Mire A ver Si En La Iglesia También No Se Ha Metido A veces Si uno Quiera Decirle A un Hermano Hermano Disculpe Si Gusta Se Sienta Por Aquí ¿Quién Lo Mandó No Se Ha Metido Yo Me Siento Donde Me De La Gana Y Eso Que Es Creyente Padre Erestial Hermano Disculpe Usted Podría Organizar Su Carro Así Para Que Quede Espacio En El Parqueadero Para Otros Carros Y Hay Quien Dice No Pues Cuádrenlo Usted Si Quiere Hermano Podría Dejar La Moto De Tal Manera Que Quepan Otras Y Usted Que Le Importa Parqueadero No Es Suyo Soberbios Una Eso Eso no es Normal Eso no es Natural Parece Que Les Dieran De Beber Al Desayuno Gasolina Extra Y De Postre Les Dieran Dinamita Siempre A punto De Estallar Esos son Demonios Eso no es Normal No Me Vaya A Decir A Mi Que Eso Lo Que Le Inspira Dios A Uno Cuando Uno Acaba De Orar Cuando Uno Acaba De Buscar Al Señor Sale Inspirado Para Eso No Es Demonios Soberbios Dice Desobedientes A Los Padres En Otras Palabras Un Desprecio Por La Autoridad Así Es Un Desprecio Por La Autoridad En Las Culturas Orientales Se Deñaba Que Los Padres Si Estuvieran Viejitos Usted Estuviera Casado Y Tuviera Hijo Padre Es Padre Madre Madre Ahora Que Cual Casado Un Niño De Cinco Siete Años Sale Y Le Grita Ay Mi Hijo No 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 Yo Le Le Digo Que Yo Se Puede Vestir Como Quiera Peluquearse Como Quiera Comprar El Zapato Que Quiera Con La Plata De Papá Porque Ni Siquiera Se La Gana Pedir El Desayuno Que Quiera Y Si No Lo Bota En La Cara De La Mamá O Lo Tira La Basura Y Me Va A decir Usted A mí Que Eso Es Normal Son Son Demonios El Señor Lo Reprenda Igual La Falta De Respeto De Muchos Padres Por Sus Hijos Cuantos Padres No Están Acusados De Abusar Sexualmente De Sus Hijos Otros Que Aunque No Ha Habido Un Abuso Hasta Determinado Extremo Si Son Acusados De Acoso Sexual De Manoseo De Tantas Cosas Son Demonios No me A decir A mí Usted Que Eso Es Normal Que Pobrecito Que Pobrecito Son Demonios El Señor Los Reprenda También Muchos Padres Viven Alterados Con Los Hijos Y Los Reprenden A Las Trompadas Con Guantes De Boxeo En La Mano Con Cuatro Gritos Así No Es Porque Nunca Habrá Autoridad En Eso Siempre Que Uno Hace Eso Está Descendiendo De Su Posición Donde Dios Lo Puso Como Padre Porque La Autoridad No Se Demuestra Con Gritos Cuando Uno Tiene Que Pelear Supuestamente Por Su Autoridad Porque No La Tiene Si No La Tiene Me Respeta Que Yo Soy El Papá Eso No Se Tiene Que Decir Me Respeta Que Yo Soy La Mamá No Tiene Que Decir Como Que Me Respeta O sea Que No Lo Respetan Usted Mismo Está Diciendo A Mí No Me Respetan No Me Reconocen Como Padre No Es Consciente De Su Autoridad Para 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 Usted Llegue A Ese Punto Tiene Que Buscar A Dios Estar En La Presencia De Dios Y Entender Bíblicamente Lo Que Es Autoridad Usted No Tendrá Que Repetirle A Nadie Yo No Tengo Que Pararme Aquí A Gritar Que Yo Soy El Pastor Ustedes Mismo Dicen Ahora Con Nosotros Nuestro Pastor ¿Por Qué? Porque Algo Le Dice A Usted Que Tienen Un Pastor Yo Nunca Les He Pedido Que Me Llamen Pastor Yo Solía Llamar A Mi Pastor Hermano Y Yo Les He Dicho Alguno Me Pueda Llamar Hermano No Pastor Porque Hay Una Cierta Cosa Que Está Allí Igual Como Padre Yo No Tengo Que Yo Soy El Papá Se Supone Que Mis Hijos Saben Que Yo Soy El Papá Se Supone Que Mi Esposa Sabe Que Yo Soy El Cabeza De La Familia Digo Yo Se Supone Dice Ingratos Que Es De Otra Manera Olvidar Olvidarse De Quien Ha Hecho El Bien A Uno No Agradecer Olvidarse De Quien Le Ha Hecho El Bien A Uno De Eso Está Lleno El Mundo Hoy Día El Mismo Que Se Le Da Un Trabajo Para Que Gane Un Salario Si No Le Gusta Algo Ya Está En Una Oficina Diciendo Ahora Yo Lo El Misma Persona Que Estaba Hace Dos Días Rogándole De Por Dios Me Da Trabajo Ay Don Fulano Don Fulana Yo Necesito Trabajar Necesito Un salario Le Dan El Trabajo A Los Dos O Tres Días No No Gusta Algo Del Patrón Ya Está Ya Demandando A Ese Patrón Pero Le Estaba Rogando Por favor Quiero Que Usted Sea Mi Patrón Ingratos Hablar Mal Del Patrón Que Lo Empleó Eso No Tienen Delante De Dios Nada Bueno Que Decir Si Usted Considera Que Un Patrón No Debe Ser Su Patrón Sencillamente Agradezcale Por Los Días Que Le Permitió Trabajar Y Váyase Que Ese Sin Trabajo No Hable Mal De Él Porque Él Ha Sido Usado Crea Usted O No Por Dios Para Que Usted Tenga Una Ocupación Y Un Salario Porque Cuántos Otros Hay Que No Tienen La Ocupación Ni El Salario Pero Usted La Tiene Claro Yo Sé Que De Todo Hay En La Viña Del Señor Dicen Si Es Cierto Hay Patrones Que Probablemente No Es El Mejor Patrón Pero Sea Como Sea Ese Patrón Le Dio A Usted Un Trabajo Usted Le Rogó Deme Un Trabajo Y Un Salario Y Se Lo Dio Cierto O No Es Cierto Pero Igual En La Relación Ingrato Con El Patrón Ingrato Con Los Padres Ingrato Con Los Profesores Ingrato Con Los Profesores De La Escuela Dominical Ingrato A veces Con Los Que Le Han Ayudado Yo Me Quedo Aterrado Que A veces He Recibido Reportes En Un Caso Sencillo Por En La Escuela Misionera De La Iglesia Escuela Misionera De Idiomas Se Les Enseña Mire Aquí Hay Jóvenes Que Cuando Han Entrado A La Universidad Les Han Notado El Nivel Los Hecho El Examen Y Ya No Tienen Que Hacer Mi Hija Fue Una De Ellas Contró La Universidad Dijo Ay Papi Que Pereza Mire Otra Vez Good Morning Dígale Al Profesor Dígale Que Usted Ya Sabe Algo Más Que Eso Fue Le Dijo El Profesor Se Molestó Un Poquito Dijo Vaya Hable Con De Esto De Idiomas Habló Con El Jefe Del Departamento Ah Pues Si Sabe Mucho Haga El Examen Lo Hizo Listo Salió Con Nivel De Máster No Tiene Que Estudiar Más Inglés Mientras Este Aquí Así Le Ha Pasado A Más De Uno En La Iglesia Y Todo Eso Lo Recibimos Como Compensación De Dios A Nuestra Fidelidad Porque Su Único Gasto Es El Libro Que Debe Comprar Y Tal Vez Cinco Mil Diez Mil Pesos Que Usan Para Comprar Estas Cuestiones Para Escribir En El Tablero Del Resto De Los Profesores Se Rompen El Alma Estudiando Trabajan En Trabajos Seculares Sacan El Tiempo Y Algunos Cuando Se Incomodan Hablar Del Profesor Pues El Profesor No Es Perfecto Yo No Estoy Sacando El Limpio A Problemas Ponga La Mano Y Tocaba Ponerla Ay Yo Todavía Me Acuerdo Se Sentía Oiga Y Que Uno Supiera La Lección Ponga La Mano Había Unas Profesoras Que Tenían Una Unción Única Eso Quedaba Como Que Uno Botaba Candela De Pero Eso De La De Ser Desagradecidos Terrible Sigue Hablando Y Dice Calumniadores Que Es Hablar Mentiras De Otros Con Intención De Hacerle Daño Porque Cuando Alguien Tiene La Intención De Ayudarlo A Uno Se Lo Dice A Uno Lo Llama Y Le Dice Venga Le Quiero Ayudar Pero Hablar Mal De Otro Con Intención De Hacerle Daño Y Sabe Que Está Diciendo Mentiras Pero Tiene La Intención Eso Es Un Demonio También Digo Es Un Demonio También Eso No Importa Que No Lo Oiga Al Quien Se Lo Dijo Usted Y Yo Lo Lo Podemos Hacer A Las Espaldas De De Demás Eso Ya Dios Lo Está Viendo Desde El Cielo Esos Son Los Garfios Del Trinche Del Diablo Con El Que Se Quiere Llevar A La Gente También Dentro De La Iglesia Si Se Deja Se Le Mete Un Demonio De Calumnia Y Hablar Mal De Todo El Mundo Yo Le Tire La Lengua A La Empresa De Aseo Municipal A Ver Si Coge Oficio Con Esa Lengua Uno Limpia Todas Las Calles De La Ciudad Tanto Que Sufren Los Barrenderos Hombre No Le Un Una Sola Pasada Recoge Todo El Mugre Calumniadores Dice Aquí La Palabra Crueles Uy hermano Eso es un Demonio Que se ha metido Gente Yo quiero Verlo Así Yo quiero Verlo Así Yo quiero Verlo Así Y como Que se Deleitan En pensar Como Le va A ir De Mal Al Otro Crueles Esos Son Demonios Eso No Es Cosa Que Sale En Oración Ay Que Cuando Yo Estoy Orando Se Me Vino Esta Unión No No Son Demonios Que se Le han Metido De Reprenderlos En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesucristo Crueles Dice La Palabra Pero Sigue Diciendo Traidores Uy La Traición La Promueven En Cuanta Novela Y Cuanta Basura Hay Enseñan A Que Como La Vija Aquella Le Quita El Marío Al Otro Como El Tipo Aquel Le Quita La Mujer Al Otro Y Luego Aparte De Eso Ahora Como El Tercer Sexo También En La mitad Se Vuelve Toda Una Esas Las Cosas Que Cuando Usted Está Viendo El Noticiero Le Pasan Un Cortico De La Novela Y Eso Es Lo Que Le Pasan Ahí El Momento De Eso Le Enseñan A La Gente Como Traicionar Y Lo Inspiran Y Lo Ponen Con Musiquita Y La Gente Se Ha Vuelto Con Un Ansia De Hacer Cosas Que No Estaban En La Agenda Original De Dios Para El Ser Humano Porque Esa No Era La Agenda De Dios Para El Ser Humano Pero Que Señor Nos Ayude Porque Esas Son Cosas Del Diablo Con La Cuál El Diablo Quiere Usted No Ve Como Traiciona Hoy Día Los Maridos A Las Mujeres A Los Maridos Con Qué Facilidad Sin Pensar A Lo Último El Mismo Lamento De Siempre Porque Nadie Lo Hará Y Quedará Impune Dice La Palabra Nadie La Propia Conciencia Se Convierte En El Peor Juez Y Comienza A Decirle Cada Día Culpable 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 La Propia Conciencia Cuánta Mujer Traiciona Su Marido Hoy Día Cuánto Marido Traiciona Su Esposo A Su Mujer Tantas Cosas Hermanos Hay Padre Uno Se Queda Uno Dice Señor Ayuda Esta Sociedad Enloquecida El Diablo No Escatima Esfuerzos Y Se Le Ha Metido Esto De Las Pasiones Al Ser Humano Que Hermano Desde Niños Desde Niños Que No Han Logrado Todavía Pasar A Esa De Llegar Siquiera A La Pubertad Ya Supuestamente Embarcados En Pasiones Tales Como Queriendo Un Niño Violar A Otra Niña Tener Relaciones Íntimas Un Niño Con Una Niña Niños Que No Han Llegado Ni A La Pubertad Por No Hablar De Los Adolescentes Y Como Dijo Un Amigo Mío Muy Criollo Un Poquito Así Como El Campo Y Adolescentas Dijo Los Muchachos En Su Tierna Edad Si Supieran El Daño Que Se Hacen Psicológico Y Moral Yo recuerdo Y estas Probablemente Sean Cosas Que Usted Dice El Pastor Ya Está Viejo Repite Lo Que Le Contó A Uno No Se Lo Repito Porque Este Viejo Y Me Olvide Y Soy Consciente Que Se Lo He Dicho Pero Hay Cosas Que Uno Necesita Decir Nunca Me Olvido El Día Que Sentado Como A Las Tres O Cuatro De La Tarde Un Momentito En El Parque Que Estaba Al Lado De La Casa Donde Quedaba La Iglesia Veo Pasar Un Muchacho Que Lo Distinguía Lo Llamé Para Hablarle De Cristo Le Dije Siéntese Y Comencé A Hablarle Y Cuando Ya Le Hablado Unos Minutos Me Dijo Pastor Pero Es Que Es Muy Terrible La Vida Yo Digo No Pero Usted Entrega Su Vida A Cristo El Señor Lo Ama Y El Señor Le Va Dar Un Verdadero Amor Y Va Llegar El Momento En Que Dios Le Va Dar A Usted Todo Lo Que Normalmente Necesita En La Vida Una Esposa Que Lo Ame Me Dijo Pastor Perdóneme Yo No Creo En El Amor No Si Hay Verdadero Amor Me Dijo No Hay Amor Yo Me Imaginé Que Este Hombre Todo El Mundo Le Decía Que Lo Odiaba Y Que Todas Las Mujeres Le Decían Que Lo Odiaban Yo Le Dije No Si Hay Amor Hombre Yo Soy Un Hombre Casado Yo Sé Que En Su Momento Dios Le Puede Dar Una Verdadera Esposa Que Lo Ame Me Dijo No Hay Amor Pastor Porque Usted Cree Que No Hay Amor Me Dijo Si Hubiera Amor Todas Las Mujeres A Las Que Yo He Convidado Y Se Han Ido Conmigo No Me Hubieran Dicho Que Si Mire No Me Estaba Hablando Un Cristiano Me Estaba Hablando Un Muchacho Un Joven De La Calle Me Dijo Cómo Cree Usted Que Yo Me Voy Atrever A Casarme Con Alguna Mujer Y Creer Que Me Va Amar Y Que Va Ser Fiel A Mí Si Yo Le He Dicho A Un Montón Y Todas Se Van Con Uno Claro Queda Desorientado Queda Desubicado Porque En La Persona Que Comienza A Fartarse El Respeto A Sí Mismo Y A Perder Su Honor Será Martirizado Por Su Propia Conciencia Se Llega A Perder Se Está Haciendo Un Daño Psicológico Terrible Después No Puede Creer Usted No Ve La Gente Se Casa Y Viven En Guardia Y Todo El Mundo Porque Su Vida Que Han Vivido Sin El Temor De Dios Y Entregándose Sin Medida A Su Propia Complacencia Lo Llega Después A Crearles Un Desfase Psicológico Ahora No Pueden Creer En Que Dios Tiene Pureza Y Que Hay Personas Que Pueden Estar Llenos De Esa Pureza O Puede Haber Un Esposo Que Se Case Solo Con Usted Para Ser Solo Esposo No De Eso No Me Hable Eso No Existe ¿Por qué? Porque Un Día Ellos Mismos Transgredieron Normas Leyes Espirituales Que Dios Había Puesto En Su Palabra Y Después Ya No Pueden Recuperar Pero Mire Que Tranquilo Si Usted Tiene Tranquilidad Y Usted Vive Para Dios Y Hace Como Dios Dice Usted Puede Creer Mire Los Verdaderos Creyentes Nos Atrevemos A Viajar Algunas Veces La Esposa Va Con Usted Algunas Veces La Esposa No Puede Ir Con Usted Y La Esposa Si De Verdad Usted Es Un Creyente Genuino Y Si Dios Lo Transformó Sabe Que Usted No Está Por Allá Haciendo Ningún Tipo De Diabluras Y Y Usted Puede Aprender A Vivir Como Debe Ser Si Ha Metido Eso Ese Ambiente Si Supieran Los Jóvenes Las Niñas Las Jovencitas Lo Mucho Que Valen No Harían Todo Lo Que Hacen El Primer Tontito Que Aparece Por Allí Le Pide Un Beso Tipo Jet Pues Con Amplificación Y Tonto Se Lo Dan Detrás De Un Poste Se Lo Dan En La Esquina Ay No Sea Retrógrada Y Después Del Beso Pues Las Demás Caricias Que Siguen Y Después De Las Demás Caricias Pues Todo Lo Demás Que Sigue Y Después De Todo Lo Demás Que Sigue Pierden Su Seguridad Se Vuelven Inseguros ¿Por Qué? Por Razón De Lo Que Han Hecho Se Castigan A Sí Mismos La Gente Cree Que Cuando Dios Le Pone A Uno Normas O Le Pone Leyes Para Vivir La Gente Cree Que Es Porque Dios Le Quiere Amargar La Vida A Uno No 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 Señores Cuando Dios Le Da A Usted Normas Y Leyes Es Como Cuando Usted Compra Un Vehículo Pero No Hablemos De Un Carro Que Es Una Cosa Que La Gente Lo Usa Y Lo Usa Hasta El Cansancio Hasta Que Lo Deja Botado Sin Hacerle Mantenimiento Hablemos De Un Avión De Un Avión Comercial Cuando Un Avión Comercial Cumple Tantas Horas Pasa Por Un Lugar Donde Lo Revisan Totalmente Y Le Cambian Piezas Que Dice La Norma Que Le Tiene Que Cambiar Así Se Vean Como Nuevas Porque No Se Pueden Correr Riesgos Dice Ya Cumplió Tantas Horas Las Cambian Hay Que Cambiarlas Se Acabó Y Esas Normas No Están Ahí Para Amargarle Ni Como Creería Alguien Para sacarle La Vida Para Sacarle La Platica Que Se Ganó El Dueño Del Avión No Está Ahí Para Proteger La Vida De Los Pilotos Del Pasajero Y Por Ende Del Dueño Porque Una Aerolínea Que Se Le Caiga Un Avión Sufre Un Golpe Así Grandísimo Y Si Se Le Caen Dos Se Acabó Porque La Gente Ya No Va A Querer Volar Más Ahí Se Perdieron Pasajeros Se Perdieron Pilotos Y Ahora Se Pierde También El Dueño Se Da Cuenta Pero Si Los Aerolíneas Se Cuidan Como Debe Ser Y Hacen El Mantenimiento Que Debe Ser En El Tiempo Que Debe Ser Entonces Aunque Parece Que Están Sacando Plata Es Más Es Aerolínea No Se Van A Caer Sus Aviones La La Gente Va A Querer Volar Ahí Los Pilotos Van A Seguir Vivos Los Pasajeros Van A Seguir Vivos Y El Dueño Va A Seguir También Ahí Es Una Cadena Cuando Uno Hace Lo Que Dios Quiere No Es Para Amargarle La Vida Sino Para Protegerle La Vida Levanta La Mano Los Que Están Entendiéndolo Pero Quiero Terminar Porque Oh Uno Se Anima Tanto Todas Estas Son Cosas Que El Diablo Está Usando El Señor Dijo Que En Esta Época De Esta Batalla Final Dura Sin embargo Si hay Oportunidad Para Perseverar En El Verso Que Leímos Al Comienzo Dice Mas El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo No Es Cierto Que En Esta Época No Se Pueda Caminar Hasta El Final No Es Cierto Que En No Se Pueda Vivir En Santidad No Es Cierto Que En Esta Época No Se Pueda Ser Un Cristiano Fiel Y Genuino No Es Cierto Que En Esta Época Todo El Mundo Sea Materializado No Es Cierto Que En Esta Época Todos Vean El Evangelio Como Un Negocio No Es Cierto Todas Las Cosas Que la Gente Dice Dice Porque Yo Dios Yo Conozco Gente Que Todavía Se Levanta De Madrugada Cuando Los Demás Duermen Ellos Están En Pie No Importa Lo Que Los Demás Piensen Ellos Sienten Un Gran Ansia De Orar De Pedirle Al Señor De Estudiar La Palabra De Decir Señor Ayuda A La Iglesia Levanta Mi Hermano Ayuda Mi Hermana Yo Conozco Gente Que Todavía Se Queda Por Las Noches Trasnochando Como Diría La Gente Vigilando Como Lo Decimos Nosotros Buscando El Rostro Del Señor Para Que Dios Lo Llene Yo Conozco Gente Que Todavía Ayuna De Su Corazón Pidiéndole Al Señor Por Las Cogente Que Todavía Es Fiel A Dios Porque Si Es Posible Ser Fiel A Dios El Señor Lo Dice Y Yo Le Puedo Decir Que Nosotros Si Podemos Rechazar Lo Que La Biblia Dice En Efesios Capítulo 6 Donde Nos Habla De La Batalla Contra El Diablo Donde Nosotros Podamos Rechazar Los Dardos De Fuego Del Maligno Nosotros Tenemos Esa Autoridad Si Podemos Rechazar Lógico Si Usted Se Descuida En Un Momentico El Diablo Viene Con Ese Trincha A Querer Llevárselo Pero Si Usted Se Mantiene Donde Dios Quiere El Señor Le Va A Ayudar Para Que Usted Pueda Seguir Perseverando Para Que Usted Pueda Caminar Con El Señor Gloria Al Nombre De Dios Pueda Le Gloria Al Señor Usted En Esta Hora Porque Nosotros Podemos Usar Lo Que Dios Nos Ha Dado Porque Lo Que El Enemigo Quiere Es Incendiar Nuestra Vida Espiritual Mire Mire La Astucia Del Diablo Estoy Terminando Mire Lo Que Hace El Diablo Y Estoy Hablando En Este Momento Con Las Personas Que Son Parte De De la Iglesia Que Dicen Que Son Creyentes O Por Lo Menos Que Se Asoman A La Iglesia Quieren Caminar Esta Vida Mire Por Ejemplo El Diablo Como Quiere Atacar Usted Mire Mire Un Trinchecito Del Diablo Se Le Viene Por Ejemplo Con El Vicio De La Televisión Con El Vicio De De Esas Cuestiones De Las Redes Sociales Y De La Informática Para Qué Sencillo Para Hacerle Perder El Tiempo Que Usted Debería Orar Que Debería Estudiar La Palabra Porque El Diablo Sabe Si Usted Se Dedica A Orar Y A Estudiar La Palabra A Él Siente Paso De Animal Grande Dice Uy Este Chiquitín Lleno Del Espíritu Santo Es Un Peligro Esta Chiquitina Llena De Dios Llena De La Palabra Un Peligro Hablando De Cristo Por Ahí Saturado Pero No Vamos Mejor Le Regalo Ese Celular Este Es De Nueva Generación Este Es De 4G Este Es 7G Este Tiene Como 10G Este Es Intercontinental Este Es Interespacial Este Mejor Dicho Este Es Intergaláctico Y Lo Envicia Al Punto Que No Puede Ni Almorzar Está Almorzando Y Con Un No Puede Orar Porque Cuando Se Despierta Lo Único Que Vence El Aparato A ver Quien Me Llamó A ver Quien Me Dijo Y Tiene Un Vicio Mucha Gente Es Operada De Aquí Vea Y De Aquí Porque No Pueden Controlarse Yo He Tenido Que Subir Con Choferes De Taxi Que Me Van Trayendo Y Van Moviendo Este De Este Tipo Como Hace Para Conducir En Medio Un Tráfico De Una Ciudad Y Con Eso Va Mirando Así Yo No Sé Hasta Que Un Día Paz Estrella Pierden El Carro Pierden El Pedazo Celular Pierden Todo Pero Con Porque Si No Es Nada Malo Pero Como Tampoco Es Bueno Como Tampoco Es Lo Que Uno Necesita Lo Que El Diablo Pretende Porque Recuerde Que Es Una Guerra Sucia Lo Que El Diablo Pretende Es Quitarle A Usted Su Capacidad De Vida Espiritual Dígame Con Que Ánimo Se Levanta Orar De Madrugada Una Persona Que Se Quedó Chateando Hasta La Dos Tres De La Mañana Mostrando A Demás La Sonrisa Un Selfish Hasta En Pijama Dos Tres De La Mañana Dígame Con Qué Dígame Con Qué Ánimo Se Levanta Orar De Madrugada Cuando En La Vida Va A Poder Levantarse A Estudiar La Palabra Claro El Diablo Sabe No Está En La Iglesia Pero Está Fuera De Combate Ese lo Tengo Ahí Frío Listo Congelado Eliminado Ese no Si no Un Trinchecito Y Me Lo Llevo Así Y Hasta Se Va Cantando Gloria A Dios Para El Infierno Ni Siquiera Se Da Cuenta Que Se Lo Lleva El Diablo No Es Porque Usar Las Redes Sociales Era No El Problema Que El Diablo Usó Algo Que Aparentemente Es Bueno Y Lo Envicio Para Evitarle A Usted Que Usted Se Mantenga Como Debe Ser Lleno De Dios Lleno Del Espíritu Santo Orando Clamando Estudiando Y Alerta Porque Si yo Le hablo Del Resto De La Sociedad El Diablo Quiere Que La Gente Es Como Entretener A Un Niño Con Chocolatinas Mientras Va Degollando Al Resto De La Humanidad Porque La Gente No Cae En Cuenta Que Estamos En Guerra Que Estamos En Un Problem Terrible Que La Gente No Cae En Cuenta De Nada Ni Se Da Cuenta Que Cristo Viene Nada Nada Solamente Entretenidos En Un Mundito Así De Chiquitico Bendito Sea Dios Que Mas El Diablo Usa Usa Pecados De Inmoralidad Pecados De Inmoralidad Probablemente Sexual O Moralidad De Otro Tipo Para Que Para Después Que Usted Cayó Allá Entonces Viene A Decirle Cosas Que Le Dice No Sea Hipócrita No Sea Falso Usted No Sirve Para Eso Es Un Mentiroso Usted Hizo Tal Cosa Usted Hizo Aquella Otra Usted No Sirve Para Esto Descarríese No Sea Hipócrita Voltearepa Mentiroso Usted Que Va A Ser Cristiano Después Que Lo Metió Y Al Día Que Lo Metió Si No Le Dijo Nada Cierto Uy Que Bueno Le Dijo Uy Mire Uy Mira Aquella Muchacha Mira Y Le Usted Debería Estar En La Droga Usted Debería Ser Un Desechable Usted No Vale Nada Que Es Lo Que Hace El Diablo Sacarlo De Combate Porque No Le Conviene Que Usted Este Como Debe Estar Por Eso Señorita Caballero Señora Jovencito Niño Cuídese El Diablo Anda Con Sus Ardides Todo El Interés Del Diablo Es Poder Sacarlo De Combate Sacarlo De Su Posición Espiritual Sacarlo De Su Línea De Batalla Para Poder Dejarlo Listo Y Que Usted No Tenga Nada Que Hacer Contra Él Pero En Esta Hora Nosotros Estamos Aquí Para Decirle En Esta Batalla Final Tenemos El Poder De Dios Tenemos La Gracia De Dios Tenemos La Bendición De Dios Y Si Algún Pecado Estaba Atormentando Lo Reprendemos En El Nombre De Jesús Nos Arrepentimos En El Nombre De Jesús Y Nos Arreglamos En El Nombre De Jesús Y Vamos A Buscar Al Señor Hermanos No Vamos A Dejar Que El Diablo Que Señor Lo Reprenda No Lo Vamos A Dejar Que Interfiera Con Nuestra Vida Espiritual Basta Ya De De Dejar Que El Diablo Nos Diga Hipócrita Más Hipócrita Es Yo Quiero Buscar A Dios Yo Quiero Servir A Dios Dígale Diablo Hipócrita Yo Voy A Vivir En Santidad Yo Quiero Vivir En Santidad Yo Quiero Hacer La Voluntad Del Señor En Ese Día No Deje Que El Diablo Le Vaya Ganar La Batalla Vamos A Estar En pies